Buenos días, bienvenidos a este webinar englobado dentro de nuestro tercer ciclo de webinars enfocado a Modern Workplace. Veo que ya tenemos a bastante gente por aquí en la sala de espera. Daros los buenos días y la bienvenida a todos. Supongo que nos veis, nos escucháis bien. Hoy vamos a hablar de la segunda fase. La semana pasada, si os conectasteis, visteis que hablamos de las aplicaciones y herramientas de la AIA en el puesto de trabajo. Pues hoy queremos enseñaros el paso dos, porque al final todas ese tipo de herramientas requieren de equipos que tengan unas capacidades adientes y adecuadas para todo el rendimiento que ofrecen. Entonces, para ello hoy contamos con José Luis Díez, que es consultor de movilidad empresarial e Intel Technology Specialist en Pleiades, nuestro consultor especialista para este tipo de soluciones profesionales de HP, en la que nos va a poder explicar un poquito cómo son estas workstations, estos portátiles profesionales en una era en la que la AIA forma parte de nuestro día a día en el trabajo. Comentaros que la sesión está siendo grabada y así la compartiremos con todos vosotros al finalizar y que tenéis el chat disponible. ¿De acuerdo? Entonces, hoy como veis, la parte va a estar centrada a que José Luis nos pueda explicar el por qué necesitamos este tipo de dispositivos y vamos a intentar exprimir al máximo estas posibilidades de la AIA que nos ofrece la nueva era. Y por nuestra parte, por parte de SEMIC, solo daros la bienvenida y os vamos a hacer una breve introducción a todo este ciclo. Vamos a dar unos segunditos de cortesía por si alguno de los registrados se acaba de unir y arrancamos, si os parece bien. Bueno, pues si os parece bien, para no demorarnos tampoco. Mucho, que así, pues si podemos acabar puntualísimos a las 11 mejor que mejor y tener un espacio para dudas y preguntas al final. Solo queríamos, como os decía, daros la bienvenida a SEMIC. Muchos de vosotros ya nos conocéis. A lo mejor ya estuve, estáis presentes en la sesión anterior de este ciclo. Y cuando hablamos de Modern Workplace ya nos empezamos a ubicar y ya os suena un poquito de qué es lo que queremos decir cuando hablamos de Modern Workplace. Al final, como todos vosotros sabéis, todo el escenario del puesto de trabajo ha cambiado muchísimo en los últimos años. Existe una nueva tendencia y eso comporta unas nuevas necesidades. En cuanto a los usuarios, pues todos nosotros lo hemos estado viviendo. De pasar de un horario fijo a trabajar a cualquier hora, en cualquier momento. De estar siempre en la oficina corporativa a poder trabajar desde cualquier lugar. Y de depender de un dispositivo corporativo únicamente. Pues todos nosotros tenemos también sesiones abiertas en cualquier tipo de dispositivos. Móviles, tablets, personales o no. Y la dependencia también ya no es solo del correo electrónico, sino también de las herramientas de colaboración. Eso en cuanto al usuario, acaba implicando un cambio también en las necesidades tecnológicas. Y por eso este ciclo y esta sesión. Estamos pasando ya de las aplicaciones ofimáticas básicas a una suite de productividad y colaboración. De gestión del servicio de forma reactiva y más manual. A unas herramientas de telemetría. Una gestión proactiva e inteligente de los equipos. De pasar de los recursos locales a todos los recursos migrados a la nube. Para poder generar esa herramienta colaborativa. De la seguridad con usuarios y passwords básica. Pues a una seguridad avanzada con métodos de doble verificación. Seguridad de acceso condicional. En cuanto a la seguridad implementada también en el equipo. Pues ya no solo un antivirus, un firewall, una VPN. Sino que pasamos a esa estrategia de cero trust, network access, XDRs y seguridad integrada en el propio dispositivo. Y la personalización del dispositivo asistida. Ese arranque de forma asistida. O una gestión totalmente automática. Al final para poder abarcar todos estos cambios. Nosotros desde SEMIC acabamos teniendo esta visión del Modern Workplace. Y es que todo al final está relacionado. Y tenemos que centrarnos en ofrecer desde todos los ámbitos la mejor experiencia digital del usuario posible. Eso implica tener servicios integrales del puesto de trabajo. Con plataformas de gestión. Con servicios de provisión, soporte y gestión. Y evidentemente sin perder el foco en la seguridad. Y aparte poder apostar por servicios gestionados y financiación y modo as a service. Al final lo que buscamos es ofrecer esa mejor experiencia digital al usuario. Pero también optimizando los costes de IT de los departamentos. Y echándoos una mano en vuestra gestión diaria. SEMIC como tal. Pues intentamos ser para vosotros ese partner especialista en Workplace de forma solvente y sostenida y constante. Somos más de 450 profesionales y creciendo. En 2023 nuestra facturación superó los 111 millones de euros. Tenemos 10 sedes repartidas por el territorio. Y eso nos permite ofrecer servicios a más de 10.000 clientes. Entre los cuales muchos de vosotros que estáis hoy aquí. Y como ya sabéis. Pues para poder ofrecer todas estas capacidades de alto nivel en Modern Workplace. Disponemos de partnerships de alto nivel también con los principales fabricantes. Entre ellos pues el nivel más alto de HP. Somos Amplify Power Services Partner. Y por eso hoy queremos enseñaros como os decíamos pues esta sesión. En la que nos vamos a centrar en la necesidad de un buen equipo. Para poder aprovechar al máximo todos los recursos que nos ofrece este Modern Workplace. Hablando de inteligencia artificial sobre todo. Y la semana que viene también vamos a hacer una sesión. Hablando también de esa gestión más proactiva del equipo. De herramientas de telemetría que nos puedan ayudar a mejorar, a optimizar. Próximamente tendremos más sesiones. Y esperamos que os sean muy interesantes. José Luis, te dejo paso a ti para que nos puedas hablar de dónde nos encontramos actualmente. En fase de adopción de herramientas de IA. Que nos tenemos que fijar y hacia dónde tenemos que avanzar en cuanto a nuestros equipos empresariales. De acuerdo, muchas gracias, Eva. Pues simplemente, como os decía, presentarme. Por si acaso queréis tener mis datos, tenéis ahí el código QR securizado. Por si lo queréis escanear. Y tenéis directamente mi email, mi cuenta de lo que antes se llamaba Twitter. Que me cuesta llamarlo X. Y directamente, como os decía, soy especialista en tecnología de Intel para HP. Y os voy a hablar de lo que llamamos las estaciones de trabajo. O representado por el último rendimiento. Por eso veréis que el logo de HP va suplementado por una Z mayúscula. Porque al ser la última letra, representa el último rendimiento que podemos entregar a nuestros clientes. Pues en ese entorno queremos redefinir lo que llamamos el escenario del trabajo de alto rendimiento. Con una potencia que muchas veces pensamos que debe ir en un servidor y que en muchos casos es una mejor solución en términos de retorno, rendimiento, latencia e incluso seguridad en una estación de trabajo. ¿Qué es lo que define a lo que llamamos las soluciones avanzadas de computación de HP? Pues fundamentalmente cuatro elementos que estáis viendo. La parte del máximo rendimiento. Máquinas que pueden llevar fácilmente varios teras de memoria. Cargada en el dispositivo para dar ese rendimiento cuando las cargas de trabajo, sobre todo en edición de vídeo, son muy altas. Soluciones que pueden llevar procesadores uno e incluso dos procesadores Xeon escalables. Y niveles de almacenamiento, pues decenas de teras, lo que necesitemos. Soluciones que también se pueden enracar y por tanto securizar. Pero mantener un acceso remoto, como veremos al final de la sesión, a estos equipos. Que nos van a dar una alternativa que llamamos en HP remotización versus la virtualización de alta computación gráfica. Muchos de vosotros me imagino conocéis soluciones como NVIDIA Grid. O habéis tenido que manejaros con orquestadores con partes de VDI, bien en VMware, bien en Citrix. O con las soluciones de Microsoft. Y cuando necesitamos una respuesta rápida de nivel gráfico, hace que sea muy difícil encontrar una solución. Pues ahí la tenemos. Con la compra de Teradici hace ya un par de años por parte de HP. Se integró el porfolio de soluciones de Teradici. Y podemos conectarnos de forma remota a una workstation que esté incluso dentro de un CPD. Totalmente securizado su acceso, su alimentación eléctrica, su refrigeración. Pero podemos trabajar desde nuestro puesto de trabajo sin latencia aparente. O incluso desde un dispositivo que no tiene por qué ser más potente. Y hablaremos de ello al final. No olvidar la parte de sostenibilidad en la que estamos consiguiendo reducir los niveles de potencia eléctrica necesarios manteniendo esos máximos niveles de rendimiento. Pero con la capacidad de poder subir la velocidad del reloj allá donde nos haga falta tanto en CPU como en la memoria para dar ese máximo rendimiento cuando es necesario. Pero siempre con la máxima fiabilidad que es lo que determina una workstation de HP. No obstante, estos valores os los he puesto aquí en esta diapositiva con las distintas páginas web que tenemos desarrolladas que os pueden ayudar a encontrar estos valores a la hora de seleccionar cuál es la máquina que mejor se adecua a vuestras necesidades. Por ello, veréis, por un lado, en esta página web que os estoy enseñando, la parte de lo que hablamos de las certificaciones de ISV, que es básicamente esos fabricantes de software que se adecúen a vuestro trabajo. Por ejemplo, en la parte de ayuntamientos necesitaremos la parte de lo que llamamos el GIS y podemos utilizar, pues ver para todos los tipos de software cuáles, con las distintas aplicaciones y ver cómo ese software, ese fabricante de software en concreto, ha certificado nuestras máquinas y qué modelos están recomendados con sus drivers específicos. O si nos vamos a un entorno más conocido por todos, como pueda ser el del CAD, pues que podamos buscar las soluciones de Autodesk para las distintas aplicaciones que tienen, ver concretamente si nos encontramos ya con una solución de lo que sería AutoCAD Studio o Revit del 2020, obviamente, pues ver que tenemos aquí ya una serie de máquinas certificadas por Autodesk con distintas configuraciones de gráficas. Esto lo que supone para vosotros que me estáis viendo es la absoluta seguridad de que el driver ha sido desarrollado por NVIDIA para HP para el uso con Revit. Y NVIDIA además ha transformado o transferido a los ingenieros de Autodesk para que hagan ese ajuste fino que nos garantiza no solo el máximo rendimiento, sino el máximo rendimiento sostenido en el tiempo, para que esas horas que hemos pasado haciendo una renderización no supran ninguna pérdida de rendimiento. No obstante, también podéis buscar en esta otra web, que es la de cómo podemos buscar nuestro dispositivo, bien por el software que usamos o bien por el trabajo que hacemos. Si, por ejemplo, pues nos dedicamos a la parte de IA y estamos en ese entorno de Data Science, podemos hacer una selección de aquellas herramientas que vayamos a usar, pues por ejemplo, queremos montar el Hadoop y como probablemente estaremos trabajando con el entorno de lo que sería en este dispositivo, pues todas estas capacidades que podamos manejar nos van a ayudar siempre a desarrollar esta solución, que sería, por ejemplo, el PyTorch, en lo que es el entorno de la creación de los dispositivos por el software que estoy usando, como os decía, en Data Science. Entonces, habíamos seleccionado Hadoop. Nos vamos a ir a la parte de manejar, pues en el entorno de PyTorch, como os estaba diciendo, y a continuación, y TensorFlow, que puede ser un entorno normal de un científico de datos de trabajo. Y veremos cómo la recomendación que nos van a permitir es trabajar con una máquina que pueda ser Z6, ZBook Studio y un monitor display, o que podemos irnos incluso a dispositivos con procesadores SEA o W9 con velocidades de 4,6 GHz y 36 núcleos. Entonces, en función de lo que queráis, lo tenéis ahí todo disponible. No obstante, como he visto antes con la ayuda de Alba, que pertenecéis a diferentes tipos, simplemente unos cuantos mensajes que creo que son importantes. Si trabajáis en la zona de edición de vídeo, toda la parte de edición gráfica, de generación de imágenes, pues que sepáis que las soluciones de HP han sido galardonadas con diferentes premios Emmy porque han permitido el trabajo remoto durante la pandemia, de forma que no haya habido una parada en la creación de esos contenidos audiovisuales durante el tiempo en que los usuarios no podían, los diseñadores, los animadores, no podían ir a sus estudios. Pues esto es lo que ha hecho la solución que os decía de HP Anywhere. En el caso de los dispositivos, la Z8 Fury que lanzamos a finales del año pasado, el dispositivo más impresionante que hemos podido hacer en tornos de CAD, equipos como los Z-Minis que veréis a continuación G9, como aquel que todos los arquitectos desean tener por sus dimensiones reducidas y más ligeros. O en el caso del desarrollo de productos como pueda ser Dassault o Solidworks, soluciones que nos permiten conseguir siempre premios año a año para la feria y el desarrollo de 3D, o Work Extension muy compactas que nos permiten dar el máximo rendimiento en el menor espacio. Y por último, como os decía, la parte de esa Data Science, para aquellos de vosotros que estáis en la generación de modelos de inteligencia artificial basándose en los estándares o abiertos, sabéis que muchos de estos entornos, sobre todo tiene la parte más laboriosa, que es la de preparación del entorno. Contra esta solución, evidentemente, los modelos de nube que proporcionan Microsoft o Amazon te dan una simplicidad en cuanto al despliegue de la infraestructura necesaria. Pero ¿cuál es el problema? Y cuando estamos entrenando un modelo con una serie de conjuntos de datos, tenemos un primer problema que es el de subir el conjunto de datos, que pueda tener unas decenas de gigas o más. Que puedan incluso, como modelos del Google, que se ha hecho famoso la semana pasada, hablamos de teras, de información. Y a subirlos es una cuestión, pero la otra es pagarla. Las soluciones en la nube las pagas por el tiempo de uso. Y los modelos de entrenamiento, para que puedas tener una fiabilidad alta, requieren múltiples opciones de ejecución. Hemos llegado al punto de hacer un análisis de una solución basada en nube, en el que los tres meses necesarios para hacer el entrenamiento de un modelo, con lo que te cuesta eso en la nube, has pagado una workstation del máximo rendimiento de HP que te va a dar ese servicio para hacer entrenamientos durante no menos de cinco años, trabajando siete días a la semana, ¿vale? Los trescientos sesenta y cinco días del año. Es decir, que decir que un data science se pueda gastar en nube diez, doce mil euros de forma mensual es bastante habitual. Pues esta es una primera cuestión, un primer mensaje que podemos hacer. Segundo, es que muchos modelos de inteligencia artificial tienen que estar allá donde se generan los datos. Pensad, por ejemplo, en las cámaras de reconocimiento de matrículas. Si todas esas imágenes se tienen que llevar a la nube, procesar, reconocer y volver, pasa una gran cantidad de tiempo hasta que, por ejemplo, pues que nos dejen pasar pues un VAT con reconocimiento de matrícula, estaríamos mucho tiempo detenidos. Si tenemos a la workstation directamente en la cabina de peaje, ese reconocimiento se hace en el momento y prácticamente, sin que tengan que acelerar, los coches pueden pasar habiéndose reconocidos. O si lo preferís, en un entorno médico que he visto que uno de los clientes pertenece al entorno de la salud, pues para hacer esa interpretación de imágenes proporcionadas por un sistema de TAC, el poder visualizarlas y visualizarlas en tiempo real y en un monitor que cumple características para ese tipo de imágenes, como son los monitores de la serie Z que también os comentaré. Pues todo esto que os decía, podemos hacerlo en las workstations tanto para la inferencia como para el entrenamiento del modelo. En función de la herramienta, como habéis visto con la página web anterior cuyo enlace os hará llegar los compañeros de SEMIC a través de la presentación, vais a poder visualizar ese entorno. Y luego, sobre todo, si queréis poner en marcha el entrenamiento de modelos, HP intenta ayudaros esas primeros tres o cuatro días que se tarda en poner en marcha las librerías, las aplicaciones para hacer un entrenamiento de modelos, vienen precargadas y preconfiguradas en las workstations específicas para IA del porfolio de HP, con incluso las opciones de que vengan con Ubuntu, el dispositivo certificado, o mejor todavía, que venga con Windows 11, pero con un subsistema de Ubuntu nativo, que es el que llama el Microsoft el WSL2, que nos va a permitir trabajar toda la parte de oficina con Microsoft, con nuestro entorno de aplicaciones ofimáticas conocido, para tener todo el rendimiento como si la máquina fuera nativa de Linux y siempre con los dispositivos más seguros. Por supuesto, en cualquier momento que lo estiméis oportuno, por favor, haced la pregunta que la queráis, yo la veo aquí en el chat, que la tengo aquí al lado y continúo. Ahora, en cuanto al uso de la IA desde el punto de vista de HP, lo que tenemos claro es que la IA va a reinventar todas las industrias, hasta el punto, como veis en la siguiente imagen, que se habla por parte de estudios del Fórum Económico Mundial de que el uso generalizado de la IA podría incrementar la productividad y el PIB mundial en un 7%, o que conseguir incrementos de rendimiento y de productividad. Pero ojo, y esta es la parte importante, para no perdernos en ese magnum de IA que estamos viendo en los últimos meses que parece que si no tienes IA no tienes nada. Hay que entender qué papel queremos desarrollar y qué es lo que queremos hacer. Entonces, espero poder explicarlo porque para mí es uno de los puntos más importantes. ¿Vamos a hacer el papel de un desarrollador de modelos de inteligencia artificial? ¿Vamos a hacer un papel de creadores de contenido que tradicionalmente HP ha dado servicio con sus estaciones de trabajo? ¿O estamos en un entorno de trabajadores que puntualmente utilizan la IA? ¿Vale? Son diferentes roles con diferentes objetivos. Si lo que queremos es crear soluciones de inteligencia artificial, pues estos desarrolladores, como os decía, necesitan máquinas donde hay grandes volúmenes de conjuntos de datos que además estos conjuntos de datos ya por sí suponen un problema el poder ubicarlos y el tenernos en local con el almacenamiento suficiente resuelve parte de ese problema. La otra es, evidentemente, la latencia de esos datos. Y a continuación vamos a hacer el proceso de entrenamiento de forma que con múltiples entrenamientos podemos generar un modelo. Un modelo como puede ser ChatGPT, pero ChatGPT es un modelo. Ahora mismo se estima que hay cerca de más de 234, 4.000 modelos cargados en las librerías de Open, de estándar abierto que hay disponibles en Internet. Ahora, si lo que quieres es utilizar la inteligencia artificial para hacer creación de software de desarrollo, como por ejemplo que estés creando algún tipo de aplicación, pues por ejemplo ya existe el GitHub de Copilot de Microsoft que permite a programadores simplificar y mejorar su rendimiento. o hay otras herramientas como Syntec o Fireflies que nos van a permitir hacerlo. Evidentemente, los requisitos tanto de velocidad de reloj como de procesador como de memoria de almacenamiento son totalmente distintos a aquellos que quieren crear inteligencias artificiales. Ahora, que nos encontramos que queremos como desarrollador de imágenes, como desarrollador de vídeo, que queremos integrar soluciones que sean basadas en inteligencia artificial para poder hacer cosas como coches que se conducen a sí mismos, asistentes de voz o aplicaciones móviles con generación de imágenes, pues evidentemente están creando sistemas de inteligencia artificial pero donde la gráfica va a ser muy importante. Esto es menos habitual, para ello están empresas desarrolladoras a las que probablemente contrataréis sus servicios. Ahora, lo que sí puede pasar es que os encontréis con que sois usuarios tradicionales de Blender o de Revit o de las soluciones de Adobe Creative Cloud, de Siemens, Photoshop, etcétera, etcétera, estáis viendo como ya más de 100 de estas aplicaciones de uso industrial o de desarrollo o de edición de vídeo han incorporado en su código, en su software, la compatibilidad con procesadores de inteligencia artificial con el objetivo de hacer cosas que antes eran imposibles hacer a nivel local o bien de mejorar el rendimiento. Y en eso, simplemente deciros y lo veréis posteriormente que el punto fundamental es que nuestras adquisiciones de hardware en el que HP os va a poder ofrecer a través de la ayuda de nuestros compañeros de SEMIC soluciones que ya vienen con procesadores con inteligencia artificial en el propio procesador. Bien, en el entorno de procesadores Core, llamaremos Core Ultra, bien porque estemos en soluciones de más alto rendimiento con soluciones Xeon que incorporan estas últimas librerías de forma nativa en el propio procesador para la creación industrial y masiva de herramientas o tratamiento de datos. Y por último, habrá usuarios que trabajen con Copilot, con Power BI, con Tableau, donde se van a beneficiar de procesadores específicos que tengan inteligencia artificial porque o bien le va a conseguir hacer las tareas con menor consumo de batería cuando estemos en movilidad o bien porque nos van a permitir conseguir tener ese rendimiento que siempre estamos demandando pero que no conseguimos llegar a obtener. Y entonces adquirimos un equipo pues en estos últimos años con un poco más de potencia y le poníamos un poco más de memoria pero no teníamos la sensación de que ese equipo nos terminaba de dar el rendimiento que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque a la tarea tradicional que estamos haciendo en nuestro perfil en nuestro puesto de trabajo le hemos añadido sin darnos cuenta un montón de tareas que trabajan sobrecargando la CPU tradicional. Por ejemplo, todo está difuminado del fondo. Esto no se hace en la nube. Lo hace mi procesador. Por ejemplo, la eliminación del ruido ambiente que tengo a mi alrededor con mi solución integrada que va todo en mi sistema operativo. Por ejemplo, la tarea de segundo plano que se está encargando de monitorizar si tiene que entregar más energía o no a la batería de mi estación de trabajo portátil. Todo ello está cargando los procesadores tradicionales y no permitiendo obtener ese incremento de rendimiento que esperamos porque el volumen de datos sigue creciendo. Entonces, aquí lo veis ese volumen de datos como ha crecido. Por ejemplo, se calcula que en el año 2020 toda la información que había en Internet eran 45 ZB. No sé si andas por ahí, Alba, pero me hicieron la pregunta el otro día de cuánto era un ZB y la verdad es que me quedé perplejo porque me costaba... Había llegado al Tera, ¿verdad? Y como mucho, como nos hacía mucha gracia, el petabyte que son 1000 terabytes. Bueno, pues, un ZB son 1000 millones de terabytes. Fijaos el tamaño de lo que estamos hablando. Bueno, pues, todo Internet en el año 2020 con lo que se entrelojó, por ejemplo, el modelo de ChatGPT 3.5 eran 45 ZB. ¿Qué ocurre? Que para el año 2025, que es el año que viene, el volumen de lo que llamamos datos estructurados pues va a ser poco más o menos similar. ¿Por qué? Porque los datos estructurados que es nuestros nombres, datos, todo lo que podemos meter en formato texto o de número, pues, crece, pero crece de una forma más o menos paulatina. Pero lo que está creciendo de una forma tremenda es toda la información no estructurada, las imágenes, las fotos de esta sesión que se van a generar, los vídeos de la reunión de Teams, de WebEx, de Meeting que tenemos, todo lo que está asociado a los perfiles de redes sociales, todas estas soluciones de datos no estructurados están creciendo y se calcula que va a multiplicar por más casi de cuatro el volumen de la información total disponible y si como empresas, como usuarios de la información queremos extraer conclusiones de toda esa información estructurada, nos hacen falta soluciones de inteligencia artificial, nos hacen falta soluciones de data science, nos hacen falta soluciones de machine learning, soluciones de reconocimiento de imagen visual, distintas soluciones que están en los modelos que tradicionalmente hemos determinado como el aprendizaje automático. creo que esta parte es importante porque para que veáis que la evolución de los procesadores va a ir o bien equipos para un uso ofimático muy sencillo o bien equipos que crean herramientas que van a analizar ese volumen de datos no estructurados o equipos en donde vamos a trabajar pero con parte de esa información y queremos hacerlo con un rendimiento mejorado. para ello como os decía necesitamos soluciones hoy que ya llevan inteligencia artificial como os comentaba en la colaboración en la transmisión de vídeo en la creación de efectos pero que ya en el mañana que no es que ya es el hoy por ejemplo con Microsoft 365 Copilot ya tienes un asistente de inteligencia artificial que te va a dar un volumen de datos de análisis que con la evolución de ese Copilot en vez de hacerse en la nube se va a poder ejecutar en el local. Entonces os vais a encontrar a lo largo de este año la decisión de qué herramienta de inteligencia artificial quieres hacer pero sobre todo y esta es la parte en la que queremos aconsejaros hay que preguntarse cuál es la ubicación más adecuada para esas herramientas de inteligencia artificial ¿Por qué? Si trabajamos con soluciones de modelos de inteligencia artificial lo que se llaman Quantize que trabajan con menos de mil millones de parámetros el One Billion americano soluciones como por ejemplo el Google Electra Small que tiene 14 millones de parámetros pues vamos a tener ventajas claras y es que vamos a poder tener ese modelo de inteligencia artificial en local y por ejemplo podríamos hacer un reconocimiento de patrones de imágenes en local para poder hacer ese análisis por ejemplo a partir de una tomografía de un tag con esa herramienta de inteligencia artificial local vamos a poder tener estos modelos aplicados a volúmenes de datos en tiempo real como por ejemplo pues son perfilados de usuarios cuando se encuentran en nuestras instalaciones y sobre todo vamos a tener una menor huella ¿vale? en ese dispositivo e incluso vamos a poder hacer con máquinas que van a ser locales móviles con Workstation móviles que nos van a dar este entorno para hacer reconocimiento de imágenes visuales múltiples opciones habrá otro en el entorno donde necesitemos tener también es que es lo que llamamos el entorno del borde de la red del network y vamos a poder manejar parámetros que pueden incluso llegar a los 100 billions de parámetros como Google Brain T5 donde podemos hacer análisis de emociones resúmenes de textos otro tipo de soluciones que también se van a poder ejecutar sin necesidad de ir al cloud y por supuesto habrá soluciones que se tengan que ejecutar en el cloud y con otros proveedores que no son HP a través de SMIC podéis poner en marcha pero lo que en definitiva hay es que nos encontramos que según la herramienta y lo que queramos hacer hay una ubicación pero también un tipo de procesador necesario en ese tipo de procesador necesario vamos a hablar de la tradicional CPU donde pues como vemos podemos tener pues un número de cores más limitado que una solución en la nube que digamos virtualiza múltiples soluciones con centenares de cores pero que tiene la gran ventaja de que pueden hacer muchas tareas diferentes y las CPUs están optimizadas para trabajar en paralelo además incluso hay tareas de inferencia de lo que se llama de bajo nivel de inferencia donde va a ser más veloz hacerlo la CPU porque va a trabajar a la mayor velocidad de reloj tendremos otras tareas que ya tradicionalmente por ejemplo fabricantes como NVIDIA se han preocupado de hacer pues por ejemplo para la minería de datos que se hacen las GPUs ¿vale? las tarjetas gráficas los procesadores de las tarjetas gráficas entonces la mayor parte de las veces son tarjetas dedicadas lo que en inglés se llama discrete pero que en algunos casos veremos que incluso van a poder venir integradas en la CPU como en los nuevos procesadores Core Ultimate de Intel fueron desarrolladas para los entornos 3D pero se han ubicado ya que tienen un volumen de cálculo paralelo para una operación muy concreta que normalmente suele ser la coma flotante y puede hacer millones de ellas en milésimas de segundo pues tendremos para ese tipo de tareas las GPUs ¿y qué ocurre? que han salido al mercado desde finales del año pasado nuevos procesadores que en muchos casos se pueden integrar con los anteriores es lo que llamaremos los procesadores neurales es decir con un número más elevado de núcleos dedicados a Inteligencia Artificial especializados en tareas ya no de coma flotante sino específicas que requieren operaciones de Inteligencia Artificial y además operaciones que a nivel de código máquina van preparadas de forma nativa en este procesador NPU pero que el software correspondiente por ejemplo Windows 11 ya va a soportar de forma nativa con la versión de Windows 11 24 H2 que se lanzará más o menos sobre el mes de septiembre y pueden ir y esta es la parte importante hasta 10.000 veces más rápido que cargas de CPU e incluso y esta es la otra parte interesante cosas que ahora hacemos con la CPU y la GPU se van a poder descargar a este procesador llamado NPU y dejarnos mucho más rendimiento disponible para las tareas que hacemos en nuestra estación de trabajo se va a encargar la NPU de esas otras tareas y si es una estación de trabajo móvil lo va a hacer con menor consumo energético es decir con una mayor autonomía de la que hasta ahora conocemos e incluso veremos como saldrán lo que llamamos unidades de procesamiento visual que involucren imágenes y vídeo y que están optimizadas para hacer ese análisis de mayor rendimiento por vatio que era lo que quería comentaros aquí que espero que haya quedado claro entonces os he hablado de Core Ultra pues quiero presentaros lo que es Core Ultra es tener un nuevo procesador que no viene a sustituir a los Corei que conocemos sino que están específicos con este procesador NPU para crear obras de arte para crear imágenes para crear vídeo para hacer edición de forma autónoma para usuarios que no son especialistas con gráficas integradas dentro del propio Zócalo y sobre todo con una mayor duración de batería esto es lo que nos van a dar estos nuevos procesadores Ultra que en breve vamos a incorporar al porfolio pero no quería dejar pasar la oportunidad sin contaroslo entonces ¿qué es lo que tenemos en este enfoque? pues que estos tres procesadores se van a encargar de hacer las tareas en función de lo que sea necesario que si los tenemos disponibles pues el trabajo conjunto de Intel con Microsoft va a hacer que incluso se puedan dedicar los tres para darnos hasta 32 PTOPS que es el número de operaciones que podamos hacer en TeraOps por segundo que podamos desarrollar y además al hacerlo con un Zócalo integrado donde está la CPU la NPU y la GPU y todos dentro del mismo Zócalo no tener que salir fuera hacia los buses PCI mejorar el rendimiento por vatio de forma que incluso se espera que esto vaya cambiando de forma gradual el mercado y ese mercado medio alto ya no solo de las workstations sino de otros tipos de soluciones que podamos manejar van a ir creciendo cada vez más en este área y además como os decía Teams y Zoom así como CrowdStrike y Adobe ya incorporan de forma nativa el soporte para estos procesadores neurales y además cada vez más herramientas lo van a ir incorporando hasta incluso pues los famosos Copilot de Microsoft lo van a incorporar también en su próxima actualización no obstante todo esto que viene que es un poco pues donde están las tendencias hacia donde va el mercado no quita con que sigamos necesitando distintos tipos de máquinas que a los que ya os digo el portfolio HP va a incorporar estos nuevos procesadores Core Ultra a partir del mes que viene pero esto no significa que el Core Ultra sea siempre la mejor solución para todo porque como decía la abuela hay que encontrar lo bueno lo bonito y lo barato para lo que tú quieres hacer que no te salga caro entonces por eso el portfolio en dispositivos móviles sigue manteniendo procesadores de decimotercera generación en distintos entornos con distintos niveles de chasis con distintos niveles de tarjetas gráficas o bien integradas en el caso de los equipos como Firefly o con unas dedicadas de nivel de entrada como puedan ser las NVIDIA T400 o poder llevar máquinas como la Fury la máquina más potente para Data Science o inteligencia artificial en formato portátil donde podemos montar pues sin ningún problema 512 gigas en memoria podemos montar varios teras de almacenamiento gracias a sus múltiples aplicaciones de disco duro de estado sólido de alto rendimiento y luego soluciones en los que tengamos el máximo nivel de rendimiento con procesadores Core i9 y gráficas pues de NVIDIA RTX profesional como son las ADA A4000 que es común en todos ellos que llevan procesadores de decimotercera generación estos procesadores han sido optimizados voy a quitarle el sonido para que no se mezcle con lo que voy contando entonces estos procesadores se van a encargar como se estaba diciendo de darnos ese máximo rendimiento entonces vamos a tener una serie de núcleos de alto rendimiento que pueden ejecutar dos hilos a la vez y como os decía Microsoft junto con Intel son capaces de repartir las tareas según lo que necesitemos bien sean tareas de oficina bien sean tareas de alto rendimiento como pueda ser el rendering en Blender cuál es el mensaje subyacente cuantos más núcleos de alto rendimiento tengas en el dispositivo mejor rendimiento vas a tener como además puedes tener otros núcleos de eficiencia los puedes sumar por ejemplo en el proceso del renderizado con tareas incluso tan exigentes como esa pero qué ocurre que si tienes una tarea de menos rendimiento pero que te tiene que hacer en paralelo como por ejemplo pues en este caso chatear de que he matado a uno porque estoy probando el desarrollo de un videojuego tenemos esos núcleos de eficiencia que se van a encargar de recibir estas tareas y lo más increíble es que esto no se hace con software dedicado sino que es con todo el software x86 compatible con el que tenemos esta opción en la decimotercera generación de Intel lo que se ha hecho ha sido mejorar específicamente la gestión de la energía con esas instrucciones de inteligencia artificial que analiza las condiciones de funcionamiento y nos dicen si podemos subir un poquito más al reloj o por la temperatura del sistema tenemos que mantener el nivel de ejecución actual si necesitamos dar el máximo rendimiento que estamos conectados a la corriente pues a un dispositivo móvil poder hacerlo porque dentro del porfolio tenemos procesadores para los equipos más ligeros con un consumo mínimo de 15 vatios que serían las Firefly o tenemos procesadores que nos dan ya un mayor nivel de rendimiento casi el doble en el mismo factor de forma de equipos de menos de 1,7 kilos de peso pero en los cuales la autonomía es menor porque el procesador consume más si queremos una solución con el máximo nivel de rendimiento el máximo nivel de ejecución tanto de tareas a nivel de núcleos pues tenemos los procesadores HX que montan las plataformas Fury y si lo que queremos es un equipo potente pero que no sea necesariamente un equipo extremadamente pasado podemos elegir entre la solución más asequible en coste de la ZBook Power o podemos irnos al entorno de la ZBook Studio que es lo que podremos ver en ese área ¿vale? Entonces como os decía tenemos el equipo más ligero con el nivel de procesador más respetuoso con el consumo pero el que menos rendimiento te da porque solo tiene dos núcleos de rendimiento Firefly ahora quieres tener en ese Firefly un Core i7 pero ya poder manejar otro tipo de potencia pues tienes Firefly con procesadores P28 que te van a dar cuatro núcleos de rendimiento y ocho de eficiencia incluso puedes tener en ese equipo de 1,47 kilos de peso un procesador con 14 núcleos que serían seis de rendimiento y ocho de eficiencia que sería el procesador Core i7V Pro de decimotercera generación lo que llamaríamos un 1370B por ejemplo que nos vamos ya a procesadores de la serie H con un mayor consumo energético pues vamos a ir a máquinas algo más grandes con un poco más de autonomía 56 vatios hora vale y niveles de núcleos de 12 o de 14 vale en ese entorno hasta llegar a los niveles de las series HX que nos dan velocidades de reloj más elevadas que estarían aquí y todo ello generando evidentemente un calor por ejemplo el modelo que decía la Firi la Z-Book Studio muy elevado pero que no supone un problema para nuestras estaciones de arco portátiles porque utilizamos cámaras que llamamos Vapor Force donde estas hojas curvadas de metal son capaces de sacar el calor de la máquina manteniéndonos el máximo nivel de rendimiento y todo ello con sistemas desarrollados en aluminio de aviación que nos permiten superar los test militares 810H y los niveles más altos de comprobación simplemente un pequeño repaso que veáis en las workstations tenemos 14 y 16 pulgadas en las más ligeras 15,6 en las Power ya vamos a las Z-Book Studio que puedan ser 16 pulgadas o las Fury y siempre ya con sistemas de memoria que incluso en la Fury pueden ser con control y corrección de errores y a nivel de gráficas como os decía desde una RTX a 500 de 4 gigas dedicados hasta sistemas que puedan llevarnos 16 gigas o puedan ser las más potentes de las series ADA profesionales de NVIDIA y todo ello con paneles de imagen que si eres del entorno industrial pues no te preocupa tanto el color pero que si te manejas en el entorno de la edición de imagen la correspondencia de color es muy importante para ello tenemos paneles Dream Color que representan el espacio de color DCI-P3 al 100% o incluso monitores que te dan niveles de rendimiento y resolución de 4K con negros más negros ahí incluidos o la opción de poder tener monitores OLED certificados para la reproducción HDR de forma que puedas ver perfectamente en cualquier ángulo con rangos de contraste de 100.000 a 1 y 400 nits de brillo que necesitas mayor seguridad porque te dedicas al entorno de la banca pues tu estación de trabajo portátil no tiene por qué ser visible por cualquiera en un entorno de transporte como pueda ser el AVE o un avión sino que si la pides con el SureView Reflect automáticamente en ángulo nadie puede ver lo que tú estás haciendo solo el contenido es visible para la persona que se encuentra delante de ello ya os digo especialmente recomendada para los que trabajan con grandes volúmenes de datos como es el entorno de la banca o entornos más específicos que requieren privacidad de la información que manejan y para los que son especialistas del trabajo con Adobe Photoshop Premiere After Effects etcétera Illustrator AutoCAD Solidworks que sepan que tenemos las teclas preprogramadas en nuestro teclado se puede configurar de forma que responda a las mismas combinaciones de teclas que están acostumbrados a utilizar en otras plataformas ¿vale? entonces cargas en la aplicación de los atajos de teclado el perfil de la aplicación con la que quieres trabajar y automáticamente lo tienes o incluso poder utilizar esos entornos que estábamos diciendo predefinidos en el que el usuario conoce de otras plataformas como puede ser por ejemplo el entorno de Apple pues que esos atajos de teclado que él conoce sean los mismos en esa aplicación de Adobe Creative Cloud o Photoshop pero corriendo sobre Windows con esto hemos visto de forma breve un repaso de lo que son los dispositivos que vamos a tener en el entorno móvil en el entorno de sobremesas la familia como veis es extensa voy a centrarme fundamentalmente en lo que creo de mayor interés para vosotros deciros que tenemos soluciones que empezarían en las Z2 que van desde el formato mini hasta el formato de torre para poder ubicar pues por ejemplo cuatro tarjetas gráficas RTX de longitud completa ¿vale? y con procesadores y memorias FCC y sistemas que puedas manejar pues más de 112 líneas de PCI ¿vale? que eso serían pues equipos como los Z8 en los que tenemos la opción de soluciones para rendering o para data science que puedan llevar incluso como os decía sean escalables y luego lo que casi nadie sabe es que tenemos Z4 en racables soluciones que pueden ir en una U de altura os la voy a enseñar simplemente un pequeño repaso para que veáis la diferencia pues que tendremos de soluciones que van desde procesadores Core hasta procesadores Core-K y a medida que vamos progresando en la carga de rendimiento poder montar soluciones con procesadores Xeon con hasta 56 núcleos con poder montar hasta cuatro gráficas Nvidia Red X para data science del modelo 6000ada o que puedan ser tres o dos en función del modelo del dispositivo que utilicemos con niveles de memoria que puedan llegar hasta los dos teras de memoria como os decía o hasta los 104 teras de almacenamiento la mayoría de nosotros no solemos trabajar con este tipo de máquinas sino que vamos a trabajar más con este otro área entonces la pregunta es ¿qué adquiero? ¿un Core i5 un Core i7 un Core i9 o más allá? ¿un Core i o un Core iK? entonces como esa pregunta me la han hecho muchas veces os he puesto aquí una comparativa la primera cuestión que hay que saber es que los Core tradicionales de sobremesa solo manejan potencia de 65 vatios y velocidades de reloj más bajas mientras que los Core iK nos van a permitir esa máxima velocidad de reloj sin poner en riesgo la máquina en su vida útil y llegar hasta 125 vatios de potencia ¿vale? esa sería la primera cuestión la segunda es que con los Core i9 vamos a poder conseguir obtener más núcleos pero como eso es difícil de interpretar pues me he ido y os he puesto aquí comparados los distintos procesadores de la decimotercera generación de sobremesas ¿veis? la diferencia entre un Core i7 13700 y un 13700K ¿vale? aproximadamente sería un 14% pero en el momento que saltamos al 13900K ya vemos el incremento de rendimiento tan tremendo que tiene ¿vale? nos va a dar esa capacidad para aquellas aplicaciones que van a responder bien a la máxima velocidad de ROG 5,8 gigahercios o que pueden trabajar sin necesidad de tener núcleos paralelos como pueda ser el caso de Xeon pues con hasta 24 núcleos de este tipo de rendimiento y 32 hilos y ello nos va a permitir tener soluciones como los Z2 Mini sin recables ¿vale? que vamos a poder montar con cualquiera de estos procesadores Core o Core-K ¿vale? y tenemos toda esa potencia en un formato pequeño que podemos o bien ubicar detrás de un monitor o en RACAR de forma sencilla ¿vale? el flujo de aire va a ser directamente desde delante hacia atrás con NVIDIA SRTX A2000 como estáis viendo en la solución y es poder trabajar la oficina con varios monitores como os digo ubicado en la parte trasera del monitor de forma muy sencilla con el soporte VESA y que además puedas hacer incluso ampliación de memoria sin herramientas ¿vale? puedes cambiar la tarjeta gráfica con gráficos o lo que se llaman de perfil bajo con poder montar hasta cuatro monitores sin ningún tipo de problema directamente con el propio dispositivo ¿vale? y luego ya pues el tope de gama que sería nuestra Z8 donde podemos poner como os decía hasta dos terabytes de memoria procesador Intel Xeon ¿vale? que veis con hasta 56 núcleos capacidades en el dispositivo a nivel de ampliación de buses PCI ¿vale? podemos poner hasta cuatro tarjetas gráficas en las Z8 dos tarjetas en las Z6 Z4 ¿vale? vamos a poder ubicarlo en esos entornos y también incluso con la capacidad de poder hacerlo sin necesidad de poner en riesgo el rendimiento continuado porque podemos tener fuentes de alimentación redundante necesitemos más potencia por poner tarjetas gráficas o dejar la segunda fuente de alimentación en modo de respaldo por si acaso fallar a la primera y poder tener un sistema tolerante a fallos como estáis viendo todo esto podemos tenerlo también en formatos de una U con menos potencia gráfica que será la Z4 RAC G5 que veis aquí a continuación ¿vale? como veis en una U de altura tenemos una workstation dedicada a la que nos podemos conectar en remoto ¿vale? con soluciones de fuentes de alimentación redundante y el software HP Anywhere que nos va a permitir esa conexión remota e incluso poder hacer el encendido desde apagado que va a poder integrarse directamente con el Anywhere Remote System Controller RSCS como veis tenemos un usuario que pueda tener un equipo normal sin mayor potencia gráfica y con el protocolo de PC sobre IP ¿vale? vamos a poder pasar todo ese rendimiento de esta workstation en un trabajo dedicado al usuario con esto que estáis viendo de RTX 6000 ¿vale? y procesadores SEO en W de la serie de entrada por supuesto totalmente securizable para que no haya acceso a ninguno de sus componentes y las soluciones de seguridad como World Security que estáis viendo y como he mencionado de HP Anywhere concluiré la sesión simplemente con contaros que es esto de Anywhere aquellos que conozcáis Teradici pues ya sabéis Teradici fue comprado por HP le integramos las capacidades de las herramientas de gestión remota que tenía HP como ZCentral y de ahí nace el nombre de la solución HP Anywhere ¿qué es HP Anywhere? lo primero capacidad de trabajo seguro para aquellos que tengáis información que emitir que salga el CPD y que hasta ahora pensábamos que solo podíamos hacerlos con VDI HP Anywhere es la solución porque lo único que se envían son píxeles encriptados nunca salen los datos solo los píxeles que es lo que vas a manejar en remoto la segunda la productividad a diferencia del protocolo RDP aquí no tenemos latencia o prácticamente ninguna latencia por más píxeles en pantalla que estemos moviendo hablamos con conexiones normales incluso lo he hecho con teléfono móvil con latencias en el peor de los casos de 20 milisegundos e incluso con la capacidad de colaboración y esta parte es importante y voy a intentar explicarla yo tengo en mi workstation un software por ejemplo Adobe Photoshop esas licencias sabéis que ya no permiten la virtualización sino que si quiero que cuatro personas trabajen contra ese software tengo que tener cuatro licencias bien pues con HP Anywhere lo que vamos a poder hacer es conectarme en remoto contra la workstation en el CPD que tiene la licencia de Photoshop y otras tres personas del departamento de marketing que pueden estar colaborando con el editor de Photoshop van viendo en tiempo real los cambios a medida que van hablando con él en una sesión de Teams y esto se permite porque no estamos virtualizando la sesión sino que simplemente estamos dando visualización en tiempo real a otras tres personas con respecto a la persona que es el editor el usuario de esa licencia y luego la flexibilidad que en esa conexión remota puede ser virtualmente cualquier cosa con cualquier sistema operativo como veréis en el vídeo a continuación ¿vale? la idea de lo que os decía tenemos estas workstations de HP con el agente de host de HP Anywhere se encripta toda la información y se envía un stream de píxeles al dispositivo bien sea un Mac un Chromebook un iPad un PC lo que sea que esté conectado a internet de forma que se desencriptan los píxeles y eso desencriptado es lo que se muestra en ese cliente que es el otro entorno de licencia que hay ventajas no tienes que tener un servidor sobre dimensionado que cada vez que te quedes sin rendimiento en ese sobre servidor sobredimensionado para hacer virtualización gráfica tienes que comprar otra vez otro sobredimensionamiento para el futuro sino que aquí crecer es tan simple como necesito otro usuario con otra aplicación como Photoshop o la que sea añado otra workstation y añado otra licencia de host y de cliente y además esto no tiene por qué ser en modo dedicado es decir de 9 a 10 se pueden conectar estas personas a estas workstations de 10 a 11 se pueden conectar otros ¿vale? con lo cual podemos maximizar la inversión tanto no solo en estaciones de trabajo sino en ese software en esas licencias de Revit con el coste que tiene de Adobe Creative Cloud Blender etcétera 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 ¿vale? y por último y no menos importante todo lo que son los monitores simplemente deciros que los monitores Z de las workstations de HP van desde los modestos 24 pulgadas hasta el monitor estrella curvo de 40 que en todos ellos tenemos relaciones de resolución pues que pueden llegar a 4K y que ya por fin tenemos monitores que son capaces de entregar hasta 100 vatios de energía a través del puerto USB-C si lo quisiéramos simplificar hablaríamos de que un buen monitor que incluso puede llevar webcam y altavoces puedan ser las gamas Z24M o Z24Q un monitor mejorado sería con USB-C de 4K el que veis aquí de 32 pulgadas y el mejor el 40 curvo que es por ejemplo con el que trabajo yo ¿qué ventajas me dan los puertos de monitores USB-C? por un lado nos hacen de docking entonces podemos tener conectado al monitor el cable de red varios USB-C para el teclado del ratón podemos tener conectados otro monitor adicional para hacer encadenamiento de monitores y además si estamos trabajando con una estación de trabajo portátil me van a dar hasta 100 vatios de potencia a través de ese cable USB-C y luego además me van a hacer el pass-through de la conectividad de la MAC address de forma que puedo hacer encendidos remotos si lo necesito desde la Workstation y tener configuraciones como la que estáis viendo aquí en la que en esta Workstation en Firefly hay un único cable USB-C y puedo controlar de esta forma tan simple el teclado del ratón y un segundo monitor y una webcam evidentemente Firefly lo que me va a permitir es hacerlo a través y recomendamos del puerto Thunderbolt USB-C que me va a permitir manejar volúmenes de rendimiento de hasta 40 gigas por segundo y siempre con soluciones de entrega de energía para poder manejar estas Workstations que nos permitiría manejar pues tanto Workstations de la Firefly como puedan ser las Studio y la Power ¿vale? van a poder directamente o solo con el cable USB-C tener esa alimentación de energía y bueno como le prometí a Alba no ha hecho falta llegar a las 11 para tener todos los mensajes que os estoy no sé si tenéis alguna pregunta si no muchas gracias a los 30 32 personas que habéis estado en tiempo real conmigo si tenéis dudas o preguntas ahora es el momento para hacerlo que creo que incluso si tendréis la opción o bien por escribirlo el chat o abrir el micrófono si os resulta más cómodo si lo que lo que os sea más cómodo podemos seguir leyendo si surge alguna consulta en el chat y si no nos podéis pedir exacto que os abramos micro y daros acceso primero de todo gracias José Luis porque al final no era fácil el reto de poder darnos esa visión de la importancia a la hora de escoger equipo y por qué que nos pensamos que podemos ir añadiendo todas las capas de software que queramos sin que eso se vaya a afectar al hardware y no es así tenemos que que ser conscientes cada vez más bueno nos agradecen por supuesto esta visión general tanto por tu amenización del tema como por la parte más clarificadora no sé si hay alguien más que quiera aprovechar para lanzarnos alguna consulta si ha habido alguna cosa más concreta que se haya sentido identificado y que quiera aprovechar el foro para resolverlo sino como decíamos pues estamos a vuestra disposición para poder echaros una mano desde Semi que José Luis siempre se presta también a poder haceros sesiones personalizadas de nuestra mano o sea que ningún problema veo que no hay de momento nadie escribiendo pues nada si hasta aquí os parece bien ya daríamos la sesión por cerrada y así pues nos liberamos dos minutitos antes que a todos nos va a ir bien seguro y si tuvierais alguna duda o pregunta pues podéis contactar con Semi que directamente o con José Luis que también os ha dado sus datos de contacto y lo dicho nos vemos en siguientes sesiones el próximo día que seguimos con el ciclo de webinars es el próximo viernes el día 8 de la mano de otro compañero de HP pero para darnos una visión un poquito más de como os decía de esa visión de parque de dispositivos multimarca o sea que os esperamos entonces hasta el próximo webinar si hay cualquier cosilla nos vemos nos vemos antes gracias también por tu tiempo José Luis a todos vosotros por vuestra atención muchas gracias